Música Queremos darle la bienvenida a nuestra página de Wonder Monstra a dos escritores, amigos, contacto de nuestra Wonder Monstra Graciela Angulo ellos son de Puerto Rico y se dedican a escribir el día del libro, no sé si recuerdan un poco les presenté a dos escritoras costarricenses y hoy es el día del escritor quiero presentarles a ellos dos ella se llama Alma Valentina Amador es que aquí tengo unos datos muy importantes que no quiero que se me pasen ella es maestra de profesión y escritora por vocación le encanta escribir, es fanática de la ciencia ficción comienza a escribir historias románticas en el 2015 además de eso que le encanta la lectura de las novelas románticas y prefiere escribir historias cortas donde sus personajes evolucionan y entiendan que el amor es la fuerza que lo puede todo ese es el enfoque que Alma Valentina tiene en el momento en que plasma sus letras en los libros que ella escribe luego está su esposo que se llama Luis Uviles Sayas Luis dedicó la mayor parte de su vida a enseñar trabajó en el departamento de educación de Puerto Rico y se destacó como profesor de inglés también escribe música, le encanta la música va desde el rock en inglés y en español y también ha colaborado como músico, productor musical y video de varios artistas entonces son personas amantes del arte que pues obviamente todo este entorno inspira para escribir les queremos dar una cordial bienvenida una felicitación desde Costa Rica hasta Puerto Rico y agradecerles por regalarnos esta entrevista es increíble como hemos aprendido a cortar distancias a pesar de que no nos estamos viendo gracias a la tecnología y hoy agradecemos todas estas plataformas por las cuales podemos hacer uso de de esta convivencia que pues lamentablemente se nos ha limitado presencialmente ¿verdad? pero bueno estamos contentos de que hoy en Guandermostra podamos celebrar el Día del Escritor con ellos dos y agradezco muchísimo a Graciela por el contacto muy bienvenidos y espero que puedan disfrutar de la siguiente entrevista con la escritora Alma Valentina Amador y Luis Uviles Salles hoy tengo el gusto y el agrado de compartir con dos grandes escritores puertorriqueños como lo son la señora Alma Valentina Amador y el señor Luis Uviles Salles hoy conoceremos un poquito más su trayectoria como escritores acompáñanos un caluroso saludo a Costa Rica de parte de Alma Valentina Amador y este servidor Luis Uviles Salles en especial a Casta Palacios y a Graciela Angulo si pero no te olvides de los unicornios y de las guandermostras un saludo bien grande para todos hola hola bienvenidos muchas gracias de verdad por regalarnos este ratito tan tan maravilloso para poder conocer un poco más de ustedes y bueno empecemos con las preguntas porque creo que yo al igual que los unicornios y mis guandermonstras estamos emocionadas por conocer de ustedes esta pregunta es para ambos ¿cuándo fue la primera vez que empezaron a escribir? ¿cuándo sintieron ese llamado que los hizo escribir por primera vez? yo soy una persona que me gusta leer mucho siempre he leído mucho cuando encontré en entender esta aplicación que me permitía leer de gratis todos los libros que yo quisiera y a quien no le gusta leer de gratis y descubrimos porque había escritos de personas famosas y otras personas pues que estaban comenzando y muchos eran muy buenos y mi amiga Gloria Meléndez y yo que siempre compartíamos nuestros libros y las lecturas que hacíamos decidimos pues planas de chance trataban de intentar a ver si podíamos escribir algo también y a ver si a la gente le gustaba y yo comencé con recuerdo que empecé como con cinco capítulos y se los pasé a ella para que nos reguiera antes de publicarlos en la aplicación y ella me dijo que estaba muy bien y que le gustaron mucho y ahí pues comencé mis escritos en internet de gratis esta fue mi primera mi primera experiencia fue como por el 2013 yo comencé más o menos también para el 2013 pero voy a darle un poquito para atrás a la historia cuando yo estaba en la escuela primaria escribí un poema y se lo mostré a mi maestra la maestra de inglés la señora Hernández y ella me dijo que bonito te escribes vamos a hacer algo lleva el papel y lo pegas en la pared que queda al lado de la oficina para que cuando todos pasen lo puedan leer y esas pequeñas palabras de mi maestra me motivaron fue el gran apoyo que yo necesitaba para comenzar en esta gran aventura de la escritura luego seguí escribiendo pensamientos reflexiones hasta hoy día que estoy escribiendo novelas esta siguiente pregunta va como muy de la mano con la primera y al igual es para ambos nos gustaría saber ¿qué les inspiró a escribir por primera vez? a mí lo que siempre me ha inspirado es el amor y siempre me ha gustado hablar de novelas románticas y creo que hay tantas historias de amor que pueden ser contadas que pueden ser escritas y básicamente pues todas mis novelas se basan en precisamente eso en que con el amor todo es posible todo se puede todo se logra es el motor que mueve el universo y pues eso es lo que me inspira el amor siempre me inspira a mí me inspira la vida porque la vida de por sí es una buena historia todo lo que nos sucede a diario puede ser algo que nos inspire puede ser motivador hasta el más mínimo detalle es interesante para ambos la pregunta ¿qué escritor ha sido su mayor inspiración? es que yo he oído tantos 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 libros tantos escritores pero recuerdo que desde muy muy pequeña siempre leía las novelas románticas de Corinto tellado la escritora española con un tellado y quizá mucha gente no conozca de ella pero esas fueron las primeras historias de amor que leí y son las que siempre pues guardado en mi memoria y ella fue una de mis mayores inspiraciones al escribir o la romántica mi mayor inspiración puedo decir que a mi mamá la escritora Juanita Sayas ella siempre ha escrito y ella me inspiró mucho especialmente los pensamientos luego leí a la escritora puertorriqueña Lili García su libro de mi canal de herramientas y de varias partes eso me motivó muchísimo a escribir reflexiones y por supuesto la escritora Ana Valdea Amador en las novelas es mi mayor influencia la siguiente pregunta es para usted señor Luis Viles Sayas comenzó como escritor de poemas reflexiones o de lleno en sus novelas yo comencé con pensamientos poquito a poco en mi página de Facebook y vi que me gustaban y mi esposa me dice sería bueno que los guardaras y hacemos un libro y este es mi primer libro palabras de luz parte 1 en el cual tiene como nombre palabras de luz una parte de mi aquí hay unas anécdotas pensamientos poemas aunque no fue el primero en salir porque empecé con las novelas primero pero cuando me sentí que estaba preparado con suficiente material entonces saqué este y luego el más reciente palabras de luz parte 2 nuevamente para usted señor Luis Uribe nos gustaría saber que lo motivó a escribir novelas románticas wow esa pregunta que me motivó a escribir novelas románticas es que yo soy un romántico me gusta ser detallista y por qué no escribir de algo que yo conozco aparte de que hay tanto amor en todo por qué porque Dios es amor y todo lo que Dios nos nos ha dado en este mundo puede ser inspirador y eso te convierte en un romántico y en un detallista señor Luis Uribe Sayas cuál sería el mensaje que quiere transmitirle a sus lectores por medio de sus escritos como lo son sus poemas y reflexiones mira Graciela hay algo que se llama experiencia y vivencias y es por eso que mis libros palabras de luz uno se llama palabras de luz una parte de mí y el otro se llama palabras de luz otra parte de mí hay hay vivencias que yo he tenido de las cuales muchas personas pueden aprender de ellas uno no puede ser egoísta y si tú puedes aportar para que este mundo sea mejor pues por eso lo hago y teniendo en mente que hay que tener a Dios con uno porque con el todo y sin el nada y por medio de mis pensamientos y reflexiones yo espero poder aportar con ese granito para que este mundo sea mejor la siguiente pregunta es una de mis favoritas porque también tengo mi favorito por ahí de todos los personajes que han creado a través de sus escritos cuál es el favorito de ambos y nos gustaría saber por qué bueno de mis personajes favoritos de mis niñecas ya me voy a decir de pero fíjate de esta novela es la última novela que escribí ahora que se llama El secreto de Eris porque poca gente la tiene porque o sea yo expresé mi personaje favorito se llama Steven y Steven me gusta porque es una persona que es primero es un excelente amigo después es una persona tan paciente tan comprensivo ese hombre que todo el mundo sueña ese hombre que todo el mundo le gustaría tener por compañero y a pesar de los problemas y las vicisitudes que pasa es se mantiene firme en una cosa se mantiene firme en el amor que siente que no importa que hayan pasado años o las situaciones que hayan sucedido Steven siempre es el mismo Steven no cambia y eso le me gusta me gusta Steven es muy cierto porque yo la de ahí y es cierto es cierto todo lo que dice es mi personaje favorito definitivamente Steven es mi personaje favorito para mi a mi personaje favorito puedo decir que de esta novela El amor nunca muere él se llama Ramoncito Ramoncito es el amigo que todos tenemos en la vida es el que está ahí para las que sean humilde servicial quizás no tiene tanta educación pero eso no es necesario la sinceridad la fidelidad el compañerismo ese es Ramoncito y ese es mi personaje favorito a mi me encanta Ramoncito deberías hacer una historia de Ramoncito interesante bueno esta pregunta se las trae y bueno es igual para ambos dicen que todo escritor deja algo de sí en sus personajes y en sus escritos nos gustaría saber qué tan identificados se sienten ustedes con ellos pues sí sí mis personajes tienen tienen muchas cosas de mí tienen mis valores tienen son atrevidos este también son bien sentimentales y en muchos casos pues hay personajes que están inspirados no en mi persona sino en mi esposo y y las actividades que suceden con mi esposo pues yo las planteo en mis novelas a veces mucha gente pues recuerdo una ocasión una lectora me dijo ay ojalá mi esposo fuera como ese personaje que tú tienes en tu novela y yo le dije pues fíjate que ese personaje está inspirado precisamente en mi esposo así que no solamente está mi forma de ser en las novelas sino también hay un poquitito ahí de de mi esposito las novelas que yo escribo todo es ficción pero la vida tiene parte porque hay que inspirarse en las cosas que nos pasan cotidianamente pero me han preguntado eso que tú escribiste te pasó a ti yo lo dejo a la imaginación la siguiente pregunta que igual es para ambos creo que es sumamente importante y no podía dejar de 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 hacerla como escritores que siguen con planes y metas nos gustaría que nos contaran qué proyectos tienen en mente para el futuro bueno mis planes para el futuro tengo una serie de 12 novelas que quiero publicar ya cuatro de ellas las publiqué en internet y no había tenido oportunidad de publicarlas en físico y ahora pues decidí que ya era tiempo de que vieran la luz bien salieran en físico y que estuvieran disponibles para todo el público y son novelas de ciencia ficción es muy diferente a lo que he estado haciendo a lo que ya conocen de mí que son novelas pues románticas pues más pues más normales estas novelas son novelas que se desarrollan en el futuro en el espacio y es basados en en la vida de unos soldados espaciales pero no no todo es tanto ciencia ficción el romance la pasión y las cosas que ya conocen de mí los que me han leído sigue estando presente la única diferencia pues es el lugar y la época pero básicamente sigue siendo lo mismo es los conflictos con el amor y la manera de resolverlos y cómo el amor puede lograr todo lo que se propone o sea siempre eso está en todas mis novelas el amor siempre triunfa y bueno como te dije en una época y en un escenario distinto pero con el mismo tema y con el mismo cariño mis planes futuros están la música otra vez porque fue algo que dejé por un tiempo aparte de mi pasión a la escritura mi pasión una de las mayores es la música y voy a estar produciendo la producción discográfica de mi hija Valentine Uviles espero que sea del agrado de todos ya está sonando dos de sus temas en internet pueden buscarla bajo Valentine Uviles entre mis otros planes está y es un sueño a ver si lo puedo lograr es un perfume para damas el cual tiene nombre Chad Debel y Chad Debel es el personaje principal de mi novela El amor nunca muere fue un nombre fue un nombre que yo me inventé Chad Debel y un perfume para caballeros que se va a llamar Lugi y Lugi es el apodo que mi mamá me tenía a mí y creo que son los nombres que pegarían en un perfume Chad Debel y Lugi todo se puede nada es imposible esta pregunta es para usted señor Luis Uviles Ayas ¿alguna vez ha pensado escribir un libro de cuento para niñas? yo fui maestro por 30 años y conozco como es esa mentalidad de un niño aparte que yo también fui un niño y muy juguetón y la imaginación de un niño puede llegar tan y tan y tan y tan y tan lejos que a un escritor le puede inspirar y para el próximo año viene algo por ahí algo bien interesante esta pregunta es para usted señor Luis Uviles Ayas ya que usted describe el amor ¿cree que se puede enamorar a la misma persona dos veces? bien bien interesante porque si se puede se puede enamorar a la misma persona dos veces ¿por qué? porque la primera vez si lo hiciste bien la segunda también puede suceder y para eso tengo unos personajes en mi novela El amor nunca muere que es una historia que trasciende del siglo pasado y estas dos almas se van a reencontrar en otro siglo y uno de ellos que no quiero decir mucho pero uno de ellos recordó recordó de ese amor que tuvo y va a tratar de encontrarse otra vez con esta persona que le amó mucho y si puede suceder y en la novela que sale en estos días que se llama El Valle de la Banda hay un personaje que se llama Débora Débora perdió interés en el amor que tenía con su esposo pero él no se rindió y cuando tú no te rindes es que puedes lograr hacer muchas cosas como volver a enamorar Bueno la siguiente pregunta es para ambos y no es la última no tengo una ahí reservada para el cielo como mujer señora Alma Valentina Amador ¿qué mensaje le daría al resto de las mujeres del mundo? y señor Luis Uribe Sayas como hombre ¿qué mensaje igualmente le daría al resto de los hombres del mundo? ¿qué mensaje le daría a todas las mujeres? que no se subestiren que lo que se propongan en su mente luchen para conseguirlo porque tal vez la gente dice que somos el sexo débil pero en verdad eso no es cierto las mujeres somos fuertes las mujeres tenemos esa fuerza interna que nos mueve que nos motiva somos madres somos trabajadoras y nada es imposible nada es imposible no permitan que nadie te diga que no puedes lograr una cosa no permitas a nadie que te diga que eso es solo un sueño soñar dicen que no cuesta nada pero soñando es que se empiece que sueñen que tengan aspiraciones que tengan la fuerza interior para ir detrás de esos sueños detrás de todo lo que quieran conseguir y no permitan que nadie nadie absolutamente nadie le diga que no pueden lograrlo es más cuando alguien le diga tú no puedes hacer eso ahí es que entonces tú tienes la fuerza ahí es que debes sacar la fuerza para lograr lo que quieres para demostrarle al mundo que nada se puede interponer entre lo que nosotras queremos porque las mujeres somos fuertes las mujeres somos poderosas cuando no lo proponemos yo a los hombres le digo y mira escucha bien respeto el respeto es sumamente importante si tú quieres lograr algo primero respeta y especialmente a las mujeres hombre que no respete a una mujer mira para mí no vale nada es un idiota no vale respeta aprende a escuchar y tú vas a ver qué muchas cosas van a pasar en tu vida y redondando lo que dice la señora Alma nada es imposible ningún sueño es imposible a menos a menos que no trates el no tratarlo con eso ya fracasaste eso pero no hay imposibles bueno la siguiente pregunta la pregunta no esperada para ustedes mis queridos escritores es la siguiente ¿qué es para ustedes el amor propio y cómo lo aplican en su diario vivir? el amor propio es valorarse uno mismo es darse el lugar que uno mismo se merece porque nadie te lo va a dar si tú no te lo vas es no es simplemente decir ah pues yo me quiero no, no, no no es eso es valorarte y hacer que los demás te valoren no permitir que nadie te ofenda no permitir que nadie abuse de ti no permitir que nadie te diga que eres que no vales porque valemos valemos y valemos mucho o sea si nosotros no lo creemos primero nadie más lo va a creer tenemos que demostrar al mundo quiénes somos lo que sentimos y querernos a nosotros mismos empieza por dentro si tú sientes que tú no te valoras que tú no te quieres es el momento de hacer un cambio es el momento de que empieces a pensar diferente a pensar yo valgo yo puedo las personas que abusan de ti mira sinceramente párate no detente y date tu espacio date tu lugar y no permitir que nadie 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 vaya sobre eso como yo lo hago en mi vida pues así mismo dándome mi lugar dándome a respetar amándome a mí misma diciéndome todos los días en la mañana al espejo tú vales tú eres mucho vamos a lograr todo lo que tú quieras hoy a ese yo le digo a mi esposo que es lo que vamos a hacer que no es el plan para el día de hoy tratar de conquistar el mundo hay que tratar de conquistar el mundo eso es valorarse eso es pensar que tú tienes el poder de llegar a donde tú quieras eso es amor propio y no permitir que nadie nadie por más que te diga que te quiere por más que te diga que te ama nadie te ofenda nadie te humille amarte a ti misma nos empieza adentro aquí eso es amor propio correcto el amor propio está adentro esto que está aquí es una cajita algunos dicen que más lindos que otros por dentro todos somos iguales y lo que vale es lo que está adentro el mayor tesoro de nosotros está adentro no en lo que poseemos ni en cómo nos vemos aquí adentro comienza el amor propio y eso que tú reflejes es lo que a otros vas a influenciar si tú empiezas un día que te apesta la vida ¿quién quiere estar contigo? demuestra que tú puedes ser feliz y esas felicidades y esas felicidades que tú tengas vas a empezar a transferírsela a otras personas a transmitirlas y el amor propio es algo que quizás no todo en este momento puedan expresarlo pero no es difícil el amor propio comienza con uno y una sola cosa más que a veces me dicen ay pero es que no puedo nadie cambia a nadie uno se cambia a uno mismo si tú te valoras tú misma si tú lo haces tú mismo este no esperes que nadie venga a decirte o no esperes por nadie para que tú digas ah no pues ahora voy a hacer esto no 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 eso tiene que nacer de ti mismo y la única manera de hacerlo es proponiéndote y diciendo lo voy a hacer nadie cambia a otra persona uno se cambia a uno mismo y uno se valora a uno mismo y uno se ama a uno mismo no tienes que esperar que otra persona te ame que otra persona te valore para que tú te valores nadie lo va a hacer si tú no lo haces eso es así bueno agradecerles a ustedes señora Alma Valentina Amador y señor Luis Luis Ayas por regalarnos este espacio tan pequeñito que se hace de verdad muy pequeñito y que uno deseara que se extendiera porque de verdad es muy muy bonito poder compartir y conocer de aquellas personas que nos dejan mensajes tan bonitos que nos llenan de verdad en donde podemos aprender compartir pero sobre todo soñar creer en tantas cosas lindas y que bueno hoy pudimos disfrutar al lado de ustedes pues muchas gracias a Graciela también a Casta a Casta Palacio por esta oportunidad para permitir que todos todas las personas que lo siguen a ustedes pues nos conozcan y nada queremos invitarles a que busquen mis novelas en mi página de Amazon.com también están en otras en otras páginas digitales y ya pronto para verano pues comienza mi nuevo proyecto también que de verdad me gustaría mucho que poderlo compartir con todos ustedes porque estoy segura de que les va a gustar mucho nuevamente pues muchas gracias a ambas y pues me siento súper honrada súper honrada por esta oportunidad que nos han brindado de igual manera quiero dar las gracias a Graciela Angulo y a Casta Palacios y a toda la gente linda de Costa Rica por esta oportunidad estoy sumamente sumamente honrado que hayan pensado nosotros dos y vale mucho eso vale mucho mis libros pueden conseguirlo de igual manera en distintas plataformas en internet como en Amazon.com tengo la novela El único hombre que me entendió La única mujer que me entendió que fueron las dos novelas que dieron inicio a esta gran aventura como escritor y se las recomiendo porque de ahí van a aprender muchas cosas luego vino El amor nunca muere El diario del ángel y por ahí viene en unos días El Valle de la Banda al igual que tengo los libros de las reflexiones pensamientos y poemas Palabras de Luz 1 y Palabras de Luz 2 bueno un abrazo a todos un beso grande y pues muchas gracias muchas gracias estamos sumamente agradecidos muchas gracias de verdad muchas felicidades en su día que sigan adelante que el Señor les bendiga enormemente y que sigan haciendo lo que tanto les gusta y dejándonos pues un hermoso legado para nosotros quienes nos encanta la lectura y para las siguientes generaciones hasta una próxima vez chau 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 ¡Suscríbete!